Se creyeron osados al intentar robar el dinero del Banco de la Nación, pero no contaron con la valentía de los zapayanguinos. Ahí tenemos la intervención de estos dos individuos que quisieron robar el Banco de la Nación. Estoy miserable, señor. ¡A ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Pérese, pérese, pérese! En el momento que cerraban el Banco de la Nación del Distrito de Zapayanga, que está ubicado en la Plaza de Armas, dos delincuentes ingresan. Antes de ingresar, le arrebatan el arma de fuego, que es un revólver, al vigilante e ingresan a la entidad bancaria, que ya estaba cerrada, pero felizmente una de las trabajadoras activa la alarma y además pide auxilio. En instantes que los pobladores de la zona acuden en primera instancia con el serenaje. Faltaba cinco minutos para las seis de la tarde. En ese momento, los trabajadores del Banco de la Nación de Zapayanga cerraban las puertas de la entidad financiera. Cuando dos varones empujaron este acceso, le quitaron el armamento al vigilante y redujeron a una de las trabajadoras. Fue el instante en que el otro logró escapar y pidió auxilio a los pobladores de la zona. Es decir, estos dos sujetos intervienen y son atrapados en flagrancia. En este caso se trata de las personas de Max Henry Yance Cope y Jordi Maita Yanko, ambos. Entonces inmediatamente toman conocimiento a la policía también a través de la alarma porque nosotros estamos interconectados. Acuden a la entidad bancaria y los pobladores ya habían reducido a estos dos sujetos. Inmediatamente son intervenidos y recuperan el arma de fuego del vigilante que ya le han hecho entrega. Y estos dos sujetos están en estos momentos en la Divintre y se están haciendo las investigaciones por el delito contra el patrimonio. En este caso sería robo agravado. Mientras tenían reducido al vigilante y amenazaban a la trabajadora, ella logró activar la alarma de la entidad financiera. Cuando llegaron los efectivos policiales y el personal de Serenazgo, los pobladores que habían escuchado los gritos de auxilio de una de las trabajadoras se habían armado de valor y tenían retenidos a los dos fascinerosos, a los cuales intentaban linchar llevándolos a la plaza principal de Zapayanga. Resumimos de que estaban marcando el local, ¿no? Entonces en el momento que ya estaban cerrando, es que pues reducen al vigilante e ingresan a la entidad bancaria. Entonces en ese momento ya está cerrado el banco. Pero ellos, los trabajadores también ya habían cerrado, en este caso su caja, todo eso. Y les dio, en esos instantes que aplasta pues la alarma, o sea, prende la alarma y inmediatamente los pobladores y pide auxilio. Entonces acuden a los auxilios. Estos dos sujetos que son acusados de presunto robo agravado han sido identificados como Jordi Maitachanko, de 20 años, y Janssen Copemax, de 27, quien tiene una requisitoria por proxenetismo. Además de ello, habría prestado servicio voluntariado en el ejército. Ambos fueron llevados hasta la División de Investigación Criminal, donde se investiga el hecho. ¡Gracias!